Música Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Pokémon, bueno, en un video random más de un reto, ¿sí? De un reto, que he visto que muchos youtubers lo han hecho, y pues bueno, acabo de ver el video de Fallagor, y pues cerrar el video y abrir esta cosa para jugarlo y grabarlo, ¿ok? No he repasado los Pokémon, nada, porque no se veía justo, no, 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 no me parece correcto, como todos los youtubers lo están haciendo, pues yo también quiero hacerlo, bueno, lo que sí es que lo voy a subir unos dos meses o tres meses después de que Fallagor lo haya subido, más o menos, calculo, porque va a estar dentro de los juegos Ravnons, pero bueno, no importa, en fin. Eh, chicos, se trata de que tenemos 12 minutos para escribir los 151 Pokémon en esta tablita, ¿ok? Así que veamos cuántos puedo, eh, me sentiría realmente mal si hago menos de 100, por lo menos, porque sería un retrasado mental, así que vamos ahí. Vamos, 3, 2, 1, ahora, eh, vamos, comenzamos con Skirtle, no sé por qué, pero bueno, Skirtle, Wartortle, Blastor, estos son los más fáciles, ¿no es cierto? Charizard, Charmander, Charminion, Bulbasaur, Ibisaur, Venusaur, bien, vamos bien, los pájaros. Pidgeot, 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 ok, Pidgeot, Ferro, Espirro, Rattata, vamos, voy a pasar más en orden, porque si no voy a hacerme bolas. Rattike, ¿qué falta ahí, pues, hermano? Eh, ah, los insectos, eh, ¿cómo se llaman los insectos? Widdler, Vidril, Kakuna, Metapod, Caterpie, Buder, Free, eh, ya, hasta no me quedé. Ahora que, Raichu, Pikachu, Eevee, Vaporeon, Joltion, Flareon, puta, digo, Ditto. Uy, Clareon, Vito, ¿qué más? Parras, Parras, Sector, Pulpix, eh, no recuerdo cómo se llama la evolución, Ninetales, Ninetales. Eh, ¿cuál más puedo poner? Pongámosle a Magnemite, Magneton, Articuno, Sardos, Moltres. Eh, ¿cómo se llama el primero? Ya está, ¿cierto? Ya. Mew, Mewtwo. Eh, ¿qué me falta por aquí, pues? Bueno, no importa. Sighter, eh, ¿cuál más, cuál más? Acuérdate, maldita sea. Eh, acuérdate, acuérdate, ¿cuál podemos poner? Ikans, Arbok, eh, Ikans, Arbok. Mira, no me acuerdo más, por eso, ¿qué me pasa? Se llama el 43. Eh, bueno, ¿ah, no puse la evolución? Ninetales, eh, Diglet, a ver, Nineet. ¿Qué está mal escrito? No sé. ¿Y ahora qué pasa? Voy a puse Ninetales. Ya está, idiota. Eh, Diglet. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se suscribe? Diglet. Ducdrio. Doduo. Dodrio. Sama. No, primeramente pongamos Rapidash. Bonita. Eh, Growlithe. Uy, Growlithe. Uy, vale, ya está. Arcanine. Eh, ¿cuál me está faltando? Eh, Odish. A ver, ¿cómo se escribió Odish? Ah, doble D, tío. Odish. Eh, Glum. Vile, Plume. No me acuerdo de otros más. Omastar. Omanite. Más con Y. Omanite. Eh, Kabuto. Kabutops. Eh, ¿cuál más? Aero. Ah, Ero. Da. Bactil. Dratini. Dragonite. Dragonair. Ya vamos bien. Eh, Clefag. A ver, Clefairy. Clefable. Eh, ¿cuál más sería bueno? Sandslash. Vamos. Sands no es el problema. Entonces sería Sands. No, no sea. Me falta por ahí alguna letra, pero no sé cuál. Normalmente sé cuál puede ser. Pero no importa, no importa. Ponemos otro. Eh, Nidoran. Nidoran. Ni. Uy. Nidorino. Bueno, Nidorina. Nidorino. Nido Queen. Nido King. Uy. Nido King. Eh, ¿cuál más, chicos? ¿Cuál más? No sé qué más poner. Eh, ya sé. Drowthi. Vamos. Himno. Uy. Haunter. Gengar. Ghastly. Uy. Je. Tengo un problema, lo siento. Estoy un poco nervioso para escribir. Cadabra. Abra. Abra cadabra, claro. Alakazam. Eh. Machop. Machop. Estoy acordando de no sé cómo, pero bueno. Machamp. Eh. Ah, estoy quedé. Ya sé. Chiu Duda. Chiu Duda. Onix. Golem. Graveler. Eh. Wisin. Wisin. Coffee. W. Mmm. Miau. Me. O. Wood. Percian. ¿Cuál más chicos? ¿Cuál más? Tentacool Tentacruel Vitri Bell Bellsprout Vamos, el difícil ¿Cómo era este Whipping? ¿Bell? Vamos ¿Cuántos somos? ¡95 vamos! Solo 5 más, solo 5 más Chancey, Cubone Marowax Chins Magma Electabus ¿Cómo que se inscribe? ¡Vamos! ¿Cuál más? No sé cuál más poner chicos Mook, Grimer Starmie Mira Starmie Staryu ¿Cómo se llama? Electrode Voltorb Bien, vamos bien Raijord Pero con Raijord sí era muy difícil de descubrir Raijord Raijord ¿Sí ves? Y ahora sí ¿Cómo se inscribía Raijord? No me acuerdo chicos A ver ¿Cuál más puedo poner hasta mientras? ¿Cuál tengo que falta 5? Verdad Tauros 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 ¿Cuál más? Farfetch ¿Cómo se inscribió Farfetch? Farfetch Vamos Tangela ¿Cuál más me puede faltar? Poli Poli ¿Se me acuerdan? Poli 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 Weir Poli Weir Y Poli Rat Rat ¿Tú? ¿No? ¿Sí en esta? Poli No, es que es Poli Rat Eso ¿Cuál más me puede faltar? Tentacool ya puse Ya puse Tentacruel también Tentacruel ¿Dónde está? Es que no, ni siquiera les encuentro Pero le falta 20 Si puedo lograrlo Pero ¿Cuál más me falta? Es que no sé más que poner, chicos ¿Qué pongo? Sil Vamos Me olvidé completamente de Sil Y de Dugong Dugong Vamos Ya puse Odish Ya creo que puse Ya puse Odish Acuérdate bien Acuérdate bien, manito O sea Eh Jigglypuff No sé cómo se escribe Jigglypuff Wiggly Tuf No Con doble G No, pendejo Ahora Jigglypuff Wigglytuff No sé cuál más, chicos ¿Cuál me falta? Subat ¿Cierto? Acabo de Casi digo no se puede Golbat Subat, Golbat ¿Cuál más? Parra, Sechuta No sé cuál más poner, chicos No sé cuál me falta Eh Crabby ¿Cómo se escribe Crabby? Kingler Vamos Cuatro minutos, Melita Si acuérdate alguno Vamos, por Dios Acuérdate No Sí Primeape Mankey A ver Mankey Zidug Zidug Sí, vamos Golduck Ah Después de Parras ¿Qué me falta, hermano? No me acuerdo Sí, es que ¿Qué más me puede faltar? O sea Venomot Vamos Venomot Es que no sé cómo escribir Sansdru Este es el problema Si supiera cómo escribir Sansdru Estuviera tranquilo A ver San San ¿Cómo será? Sans H Sí Vamos Bueno, estaré me siendo contento La verdad Pero no sé cuál más puedo poner Chings Dito Ah, es que no sé cuál más me falta, chicos ¿Cuál más me falta? Porigo, ¿cierto? Porigo Porigo Eh Ga Gairados Gyarados Perdón Gyarados Magikar Uy Faltan veinte aún Veinte exactos ¿Cuál más me falta? O sea, no No me acuerdo cuál más me falta Lapras Lapras Bien Lapras Ah, ¿cuál más? ¿Cuál más? Maldita sea ¿Cuál más? Mr. Man Mr. Mime Snorlax también Ah, me faltan solamente Me quedan dos minutos Y me faltan todavía algunos ¿Y ahora qué hago? El Slowpoke Slowbro Eh Eh Ay, me acabo de crear O sea, es que estoy Es que estoy sin Sin saber qué más me falta, chicos Can No A ver, primeramente pongamos Hitmonlee Hitmonlee Hitmonchan Hitmonchan Claro Hitmonchan No es que no sé Cómo se escribe Can Creo que era Can Gas No sé Eh Eh Sí Eh Can Vamos, ¿qué más? Ya puse Magma Veamos Puse Magma Ya puse Magma O sea Hace casi un video por pensar Eh Horsey A ver Horsey ¿Cómo se ¿Cómo era la evolución? Sidra Goldin Seaking Vamos, falta todavía pocos Acuérdate, maldita sea Acuérdate, después de Mok Que iba Chicos, déjenme comentarles cuál me falta Oh No sé No sé cuál me falta A ver Magma Tauros ¿Qué puede ir ahí? ¿Qué puede ir ahí? Magma Tauros Pin Sí Sí Vamos, acuérdate Vamos, acuérdate, maldita sea Acuérdate Acuérdate El ¿Cómo era? Ex Execute No Execute Executor No, cuando Es que estoy Estos adultos mental Y pongo con doble X Y es así Vamos Vamos Eh Shellder Cloyster Vamos Cris mío Después de Hitmonchan y Hitmonlee Lick No sé cómo se escribe Lickitung Coffee Whizzing Mierda, no me acuerdo Es que Rhyhorn no sé cómo se escribe Era Rhyhorn Rhyhorn no sé cómo se escribe Sí, lo hice Lo hice Vamos No me lo creo que hayan hecho todos No me lo creo que hayan hecho todas Me quedé a 20 segundos Tío Ura Por Dios Vamos Vamos Tranquilos Tranquilos Hasta moví sin querer esta cosa Ahí Lo que pasa es que estoy grabando mal todo el tiempo Pero no importa Ahí Bueno, como sea En fin Por lo que veo El promedio era 60 No pensé que lo iba a conseguir Malta sea Estaba todo el tiempo escribiendo Y viendo aquí en el teclado Y ni siquiera vi que había completado todo Qué felicidad, eh En fin, chicos Vamos a dejarlo por aquí Ya saben Denle like Suscriban a sus favoritos Y pásense por mis demás series ¿Ok? Ya quieren llegar a los retos De las otras generaciones Que de seguro no voy a poder Pero esta de estas sí podía Porque la vi como 10 veces en mi infancia Las demás las he visto unas 2 veces máximo 3 veces incluso Pero no 10 veces en mi infancia como esta Así que bueno, chicos Ya saben Denle like Suscriban a sus favoritos Y pásense por mis demás series No, espero que les haya gustado Este capítulo Un saludo Y adiós, amigos Bye Bye Woo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!